La donación de órganos es un acto de amor, de generosidad, que tiene el poder de transformar vidas. Con la implementación de la estrategia Establecimiento Salud Amigo de la Donación, aspiramos a convertir a nuestros centros de salud en epicentros de promoción de la donación de órganos y asegurando que cada una de nuestras 101 unidades médicas a lo largo del Ecuador se encuentre totalmente preparada para identificar y gestionar oportunamente a los potenciales donantes.